Locos por NFL, ¿cómo están? Nuevo video histórico, vamos a conocer quién es el líder pasador en cada una de las franquicias. El quarterback que más yardas ha lanzado para cada equipo. ¡Genial! Por favor, dale like y si te gusta la NFL, no sé qué esperas, ¡suscríbete! ¡Ya ahora mismo! Empezamos con el que menos yardas ha lanzado y vamos en orden ascendente. ¡Venga! ¡Los Bucaneros! Su líder pasador es James Winston. ¡Mira! Con solo 19,737 yardas entre 2012, cuando fue el primer pick global, hasta 2019. ¿Quién lo diría? Y ahí vamos con los Tejandos y Matt Schopp, quien lanzó 23,221 yardas entre 2007 y 2013. Seis añitos. Seguimos con los Osos, que a pesar de su vasta historia, su mejor pasador ha sido Jay Kotler. ¡Kotler! No te puedo creer. 23,443 yardas de 2009 a 2016. Muy recordado. El equipo con más de 100 años y Jay Kotler, el líder pasador, estamos locos. ¡Es una pena! Por parte de los Browns, tenemos a Brian Seib con 23,713 yardas lanzadas entre 1974 y 1983. Ajá. Aquí nos hubiera gustado nombrar a Baker Mayfield, pero ya está en la basura. Ya se fue, porque si se queda lo rompe. Los Rams tienen a Jim Everett, 23,758 yardas del 86 al 93. Se tardó. Y aunque no lo crean, Jared Goff lanzó más yardas que Kurt Warner en la franquicia. ¡Ah, no me puede ser! De los Commanders, antes los Redskins, el líder pasador es Joe Theismann con 25,206 yardas desde 1974 hasta 1985. ¡Ah, de la década! Increíble que los Jawers están adelante de todos ellos con Mark Brunel, quien lanzó 25,698 yardas del 95 al 2003. ¡Todo un crack! Seguimos con los Jets. ¿Y quién más? El mítico Joe Neymar. ¿Quién más? 27,057 yardas entre el 65 y el 76. ¡Leyenda! De Kansas City aún tenemos que hablar del legendario Len Dawson, quien lanzó 28,507 yardas entre 1962 y 1975. Mahomes lleva 24,241, así que seguramente lo superará tras esta campaña 2023. ¡Ah, este güey va por las 40! De las Panteras, ¿quién más? Cam Newton, 29,041 yardas de 2011 a 2019. ¡Caca! Por parte de los Cincinnati Bengals, tenemos que hablar de Ken Anderson con 32,838 yardas del 71 hasta el 86. ¡Buena cifra! Joe Burrow, en apenas tres campañas, lleva 11,774, seguramente pronto será el número uno. ¡No logrará! Los Philadelphia Eagles cuentan con Donovan McNabb, quien lanzó 32,873 yardas entre 1999 y 2009. ¡Su ídolo, amigo! En los vikingos, ninguna sorpresa. Frank Tarkenton, 33,098 yardas en dos periodos con la franquicia, de 1961 al 66 y luego del 72 al 78. ¡Ahí está, recordadísimo! Por parte de los Titans, anteriormente los Oilers, tenemos a Warren Moon con 33,685 yardas desde 1984 hasta el 93. ¡Nada más! ¿Quién se llama? ¿Quién más? ¡Russell Wilson! 37,057 yardas desde 2012 al 2021. ¡Oye, buenísimo! ¡En un colapso corto! ¡Vamos con los Cowboys! Que aunque no lo crean, ¡es Tony Romo! ¡Tony Romo! ¡Muy bien! Lanzó 34,183 yardas entre 2004 y 2016. Doug Prescott, yo creo que lo va a superar. Está solo 10,000 yardas atrás. ¡Ah, pues no le falta mucho! Seguimos con los Cardinals, increíblemente hasta acá arriba. Jim Hart con 34,639 yardas. Pero es que jugó del 66 hasta el 83. ¡Ah, bueno! ¡Nos a medio siglo! ¡Por parte de los Niners! ¡Nada más y nada menos que Joe Montana! ¡Un tal Joe Montana! 35,124 yardas del 79 hasta el 92. ¡Buen rato! Para los Raiders, sí, aunque les duela, es Dere Karr. ¡Dere Karr! ¡Saludos a Ignacio Granados! ¡Abrazo! ¡Buen rato! 35,122 yardas de 2014 hasta 2022. ¡Buen rato! Dere Karr, líder pasador de los Raiders. ¡Callando bocas! Los Bills cuentan, por supuesto, con Jim Kelly, la ametralladora que lanzó 35,467 yardas de 1986 a 1996. ¿Y anillos, Gus? Cero anillitos. Aunque no lo crean, adelante de todos ellos está Joe Flaco con 38,245 yardas para los Ravens desde 2008 y hasta 2018. Grande, Flaco. Para los Leones, Matthew Stafford lanzó 45,109 yardas de 2009 a 2020. ¡Buenos números! Salió de ahí a ser campeón. Así es. Vamos al top 10, pero antes, por favor, dale like. Si quieren que hagamos este mismo video, pero con los líderes, tanto corredores como receptores de cada equipo, vamos por 1,500 likes. 1,500. Si llega a 1,500 likes, hacemos este mismo video, pero con corredores y con receptores. Deja tu like, no te cuesta nada. Deja su like de una vez antes de que se les olvide. En el número 10 tenemos un histórico por parte de los Broncos, el inolvidable John Elway. No, bueno. 51,475 yardas del 82 al 98. El número 9 de los Colts no hay otro. Peyton Manning con 54,828 yardas del 98 al 2010. ¡Buenos números! Solamente con los Colts. Recordemos que él lanzó más en Denver, pero este número solamente es con Indianapolis. Ya estaba ruco. Su hermano, que pasó toda su carrera en los Giants, es el número 8. Lanzó 57,023 yardas de 2004-2019. Tremendo lo de Hila. Y adelante de él, en el número 7, aparece Philip Rivers para los Chargers. ¡Felipe Rivers! Grafteado en el mismo año, 2004, y con mismo año de cambio de equipo, 2019, lanzó 59,271 yardas. ¡Casi 60! Los Falcons, muy arriba en esta tabla. Número 6, con Matt Ryan, Matti Ice. Matti Ice. 59,735 yardas de 2008 a 2021. A que lo vayan respetando ya. Número 5, por parte de Delfines. ¿Quién otro si no Dan Marino? Dan The Man. Nada más. 61,361 yardas desde el 83 hasta el 99. ¡Tirolazo! Con solo 300 yardas más, en número 4 tenemos al representante de Green Bay, Brett Favre. El general. 61,655 yardas del 92 hasta el 2007. Estuvo un buen ratote. Y llegamos al número 3 para los Steelers, Big Ben Roslisberger. Big Ben, Big Burger. 64,088 yardas del 2004-2021. Todos aquí los mortales. El número 2, como parte de los New Orleans Saints, otra leyenda, Drew Brees. 68,010 yardas del 2006 a 2020. ¡Qué cifras dejó Brees! Y por último, el número 1, Tom Brady. ¿Quién será mi Tom? Tom Brady, que lanzó 74,571, solo para Patriotas, del 2000 al 2019. ¡Grande mi Tom! Reiterar que esta no es una tabla de los líderes históricos. Es solo el líder de cada franquicia. ¡Oh, buena claración! Varios de ellos, como Brady, como Brees, como Red Farm, lanzaron más yardas en otros equipos. Así que sus números totales son mayores. Esto solo es por franquicia. Felipe Ríos lanzó mucho más con el Colts también. Eventualmente, amigos, podríamos hacer un video de los líderes en estadísticas históricas. Sí, me gusta. Los 50 corebacks con más yardas lanzadas o con más touchdowns. Así como los corredores que sean estadísticas globales. Quedan, amigos, al pendiente del canal para que no se pierdan todo lo que hagamos. Pero apoyen. Activen la campanita, así YouTube les notifica en cuanto subamos contenido. Por favor. Ya lo saben, apoyen con su like. Es la manera más sencilla, fácil y sobre todo gratis de ayudarnos a que el canal siga creciendo. Vean todos los comerciales. Ya lo dije, si llegamos a 1500 likes, hacemos este mismo video. Pero con el líder corredor de cada franquicia. Y luego el líder paz receptor. Me gusta esa idea, el apoyo, vamos con todo con eso. Les debo el top 10 de los mejores equipos que no pudieron ser campeones. Si no han visto la primera parte, vayan a verla. Buenísima. La segunda parte ya casi la tenemos terminada, pero es un video mucho más tardado, de más investigación. Sí. Y justo estoy de vacaciones. Pues andaré en Oaxaca. Así que ese video sí va a salir, pero en una o dos semanas. Ando sin cuerado ahorita en Oaxaca. Sigan en Instagram, arroba Gusambri, si quieren ver por dónde ando. A quienes me escriban y manden, me escriban y me sigan. Les mandaré un saludo en el próximo video de noticias que será el martes. Ah, pues ahí está. Buenísima dinámica. Sigan también a Locos por NFL en Twitter e Instagram, arroba locos guiomajo NFL para que se enteren de todo lo que pasa en tiempo real. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Un abrazo. Siempre valoro a quienes ven los videos completos. Gracias a todos por llegar hasta acá. Abrazo para cada uno de ustedes. A los que lo ven incompletos también, Gus, y a los que tienen sus dislikes, y a los haters. A todos. Saludos a todos. Todos son amados aquí. A los que vienen a copiar también. Los que están buscando ideas. Abrazo a todos, los quiero. Busambri, chicos de que hablen. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!